Mi nombre es Jennifer Villa, estoy hoy desde la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, en medio del estallido social y para mucho revolucionario y popular que vivimos. La lucha en Colombia es por las condiciones fundamentales para la reproducción de la vida y lo que se está cuestionando es una legitimidad fundamentada en una violencia paramilitar, una violencia militar y una violencia narcotraficante. El paro y las manifestaciones ciudadanas son el descontento y como todo descontento por supuesto incomoda, pero detrás de él siempre hay un mensaje, es la comunicación de injusticias e incertificaciones previas. Toda América Latina late desde lo que está pasando en Colombia. Todas las muestras de dignidad que están dando las, los, les colombianes que se movilizan día con día. Todas las personas que han estado participando en nuestra más profunda solidaridad. Están produciendo en este momento nuevas víctimas. El 31 de mayo teníamos 57 muertos, 97 desaparecidos. No están las cifras claras de cuántas lesiones oculares y cuántos abusos sexuales que iban más o menos por 13 en la ciudad de Cali. Desde lo profundo del dolor que causa la crueldad, la tortura, el asesinato y la desapresión ejercida sobre jóvenes valientes que reivindican los derechos de todos y todas, pero también y sobre todo desde el orgullo y la esperanza que genera la heroica y la plural expresión de un pueblo que por fin ha roto los silenciamientos, los engaños y las desinformaciones. Para poner en evidencia las perversiones, falacias y el descaro de la élite mafiosa y corrupta que nos desgobierna, agradezco la apertura de su escucha y de su respaldo. El día de hoy quiero compartir mi preocupación y mi indignación frente a los actos de discapacitación que se están dando en el contexto de la protesta en Colombia, algo que no es nuevo para Latinoamérica y mucho menos para Chile, donde la intención de detener el estallido social pasa por mutilar los cuerpos de jóvenes, pasa por sacar los ojos. Lo que pasa ahora es el síntoma de una cuestión estructural que tarde o temprano iba a explotar. No es solo una reforma tributaria, es también una grave recesión económica, el colapso del sistema sanitario, el no poder acceder como derecho a una educación superior pública y gratuita. Es el resultado del colonialismo interno, del racismo histórico, es la instauración de políticas neoliberales y del terrorismo de Estado. Las cifras de pobreza que tenemos en este momento son discientes. Los últimos reportes hacen referencia a cerca de 20 millones de pobres, de los cuales 7.5 millones están en pobreza extrema. Estamos diciendo en los barrios que se nos acabó esta sensación de que responsabilidad de nosotros que no funcione condiciones de vida dignas en el país. Se espera que la desesperanza se interiorice y el malestar se acabe. Por fortuna en Colombia eso no ha sucedido. Tenemos nuestro abrazo solidario para todas las personas, para las víctimas de homicidios, para las víctimas de violencia policial, para quienes han perdido uno o sus dos ojos. No es solo la lucha de los colombianos contra el mal gobierno, sino la lucha de todos los pueblos en el mundo. Mil gracias, mil abrazos. Gracias. Gracias.